yendo a la otra vuelta buscando como hacer el salto de infinito y ve que no hay ningún tutorial de cómo lo explique y cómo se hace, así que yo debe ser cordito y al pie de la letra ponemos acá, nonuptim simson hitam room vamos a este es un lanzador de mods, descargamos una vez descargado nos va a dejar cuatro archivos y un punto de exe que lo tenemos que escultar como administrador y le va a abrir esto y buscan acá bajan un toque acá en settings bajas bajo un toque más acá dice le das ahí tac y le vas a dar launcher y te va a pedir la ubicación del juego le das al punto de exe del juego launch y ya está una pelotude pero ya dentro del juego yo elegí nivel 7 porque es el más interesante para mí de que hay atrás de esta cosa que yo ya lo comprobé me vino en la gran cosa así que vamos a probar y salto infinita veces una pelotude de necesito echarme la siesta del carnero de acá es todo traspasable va acá y te caes a la mierda no 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 hay nada yo puedo irme hasta la loma del culo hasta allá al fondo y no no hay nada interesante lo único que sé que sí que te puedes parar es arriba de los árboles de allá al fondo acá te puedes parar en los árboles de allá también y si lo puedes romper parece nadie ha probado todo traspasable no te puedes parar en ningún lado siempre en los árboles estos de acá y bueno ahí me cae y si te caes cagaste tenés que volver otra vez y bueno una paga tranquilo te curarás enseguida